Muy buenos días tengan todos ustedes en este sábado 8 de enero de este año 2022. Qué bueno poder compartir la Palabra de Dios con todos ustedes en este día. Hoy nos encontramos con un pasaje muy especial del Evangelio. Nos dice cómo Jesús está también en el Jordán bautizando. Y por supuesto allí también estaba Juan el Bautista bautizando. Y empieza una discusión entre los discípulos de Jesús y los de Juan, especialmente los de Juan. Que le dicen, mire, ese hombre que estaba contigo y que tú señalaste está también bautizando. Y Juan dice que Jesús es el Mesías y que es necesario que él crezca y que Juan disminuya. Qué buen lema para todos nosotros los cristianos. Es necesario que Jesús aparezca y que nosotros vayamos disminuyendo. A veces el orgullo nos lleva a aparecer nosotros y a que Jesús disminuya. Que si tenemos un don, que si tenemos una virtud, que si tenemos una cualidad, nos creemos de ella y nos vamos inflando, perdonen la comparación, como los sapos. Y eso no debe ser así. Al contrario, entre más humildes y sencillos y más aparezca Jesús, muchísimo mejor. Por eso, en este día, pidámosle al Señor que nos haga humildes y sencillos. Para que podamos así nosotros comprender la misericordia de Dios. Comprender su amor y que él crezca y que nosotros disminuyamos. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día para todos.